Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien y estoy sumamente feliz y contenta de tenerlos por aquí en un video nuevo. Este sí, señores, este sí es un video nuevo y muy diferente porque aunque ya yo he hecho un video parecido, no puedo dejar de ver allá al monitor porque tenemos fondo nuevo. Ay señores, denle un aplauso a ese fondo. Respuesta ingeniosa. Ok, gracias. Desde sus casas, denle mucho amor porque lo que nos ha costado hacer ese fondo, por sencillo que parezca, tenemos un par de días trabajando y todavía nos falta una parte muy chula que la van a ver quizá en el próximo video, pero nos falta una parte muy chula que va de aquel lado. Pero mientras tanto, este es parte de mi fondo, ¿ven qué lindo? De este lado también tenemos cosas bonitas, cosas bellas, a mí me encantan, a mí me encantan. Ok. Pero en fin, vamos al punto de este video y el punto es de contarles 5 razones por las que probablemente tu cabello dejó de crecer. Tengo un video de 10 errores que muchas personas cometen o que cometemos normalmente y que no nos permiten que el cabello crezca, pero ahora en vez de errores vamos a buscar razones. Porque no todo lo hacemos nosotros, mora. Hay cosas que sí, hay cosas que no, pero hay cosas que no dependen directamente de nosotros. Así que vamos a ver 5 razones por las que tu cabello dejó de crecer. La primera, sé que se me va a caer la lengua de decirla porque le he dicho muchas veces, pero es como que no me hacen caso, como que no me escuchan. Como que cuando me escriben en Instagram y me dicen, ay, pero yo no hago eso. Y yo no sé por qué no me crece el cabello y yo como, qué bonita. La primera es no dormir con gorro de satín. Yo lo he dicho, yo lo he dicho mucho, pero no me hacen caso. Escuchen a la voz de la experiencia, mírenme largo del cabello, por favor. Gracias. No solamente por eso, sino porque, señores, dormir con gorro de satín o con funda de almohada de satín, les repito que evita el quiebre del cabello y muchas veces el cabello no es que no crece, sino que se quiebra antes de que tú veas el largo. Porque no te lo estás cuidando. Entonces, es muy importante que utilicemos gorro de satín o funda de almohada de satín. Cuando utilizamos la almohada común, la almohada normal, el algodón absorbe nuestros aceites naturales del cabello y la hidratación y la humectación y todo, mi amor, se queda en la almohada. Y el cabello ahí, truy, 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 truy. Dormir con almohada o gorro de satín o no dormir con ellos, eso no dará razones por las que mucha gente no está viendo el crecimiento de su cabello. Pasón número 2. El desbalance entre hidratación y proteína. Este es uno que yo no he escuchado mucho. Yo lo escuché en un video hace un tiempo, pero no he escuchado mucha gente hablando sobre eso. Hay un balance que debemos de tener entre mascarillas de proteína y mascarillas de hidratación. Y voy a hablar sobre eso. Muchas veces utilizamos, nos enfocamos en un solo producto o en un solo tipo de mascarillas. Para hidratar, para hidratar, para hidratar o para proteína, proteína porque tengo el pelo decolorado. Proteína, proteína, proteína. Y si yo doy mucha proteína al cabello y al pelo, ustedes notan que se pone duro, que se pone como tieso, difícil de manejar por el exceso de proteína. Si le doy mucha hidratación, no necesariamente con proteína, sino también con agua mojándolo todos, todos, todos los días, puedo provocar en la hebra lo que se llama fatiga hídrica. Esto quiere decir que el cabello se satura demasiado de agua y ustedes ven que la hebra es como elástica, o sea, la hebra rizada, vean que baja y vuelve y sube. Se pone elástica, pero como de más. Yo estoy tratando de aplicarlo en términos sencillos que lo podamos entender todos. Como que se pone elástica de más y se quiebra. Ustedes han visto cabellos que cuando están, por ejemplo, alisados y se mojan y mojan y mojan el pelo. El pelo cuando tú lo extiendes ahí se queda y se te puede quebrar, se te puede partir, como le dicen normalmente, la gente le dice que se pudrió el cabello. No es que se pudrió, es que tiene mucha agua, mucha hidratación y hay fatiga hídrica. Entonces, es importante que tengamos un balance perfecto entre ambas cosas. No demasiada hidratación porque quito la proteína del cabello y voy quitando propiedades y se puede quebrar y romper. Ni tampoco tener demasiada proteína porque el pelo se pone muy duro y le hace falta la humectación y aún así como quiera, al estar duro se puede quebrar en el manejo. Así que el balance es lo ideal. ¿Cómo yo logro un balance? En mi caso, yo les estoy hablando desde mi experiencia personal, lo que yo hago es que una semana mascarilla de hidratación, una semana mascarilla de proteína. Como estoy lavando el cabello cada dos, cada tres semanas, en cada lavado hago eso. Este lavado humectación, este lavado proteína. Y me ha ido muy bien en ese caso. Si ustedes al poderse proteína se dan cuenta de que el pelo, el pelo normalmente suele quedar un poco duro, pero queda demasiado duro, entonces en el siguiente lavado hidratación, hidratación por un tubo. Si al contrario el pelo queda demasiado, no suave, sino como se va poniendo elástico o tú sabes, tu mente y en tu corazón. Que tú tienes tiempo que no te ponen mascarilla de proteína. Entonces elimina un poco la hidratación y darle mascarilla de proteína. Y no hablar, señores, de la gente que se enfoca, en vez de una de esas dos, en mascarilla de crecimiento. Ay, moreno. No, no, no. No, amiguita, no. No, no. No. Mi opinión es que no, amiguita, no. Ok, Wadis, entendimos. No, mi amor. Mascarilla de crecimiento nada más no funciona. Yo soy de las que digo que no hay estudios científicos, y lo pueden buscar en todo internet, estudios científicos que avalen que algún producto acelere el crecimiento natural del cabello. Lo he buscado en todas partes, no hay ningún estudio científico que lo diga, así que yo no creo en productos milagrosos para el crecimiento, ya lo he dicho por aquí. Así que yo normalmente no uso mascarillas de crecimiento. Yo uso mascarillas para cosas específicas como hidratación o proteínas. Pero si ustedes las van a utilizar, traten de que sea con un balance. Hidratación un día, proteína, luego su mascarilla de crecimiento, y así por el estilo. Siguiente razón es el no utilizar prepu. El prepu, como su nombre lo dice, es un pre-shampoo que no voy a explicar porque tengo muchos videos hablando de eso, en la mayoría. Pero simplemente el utilizar aceites antes de lavar el cabello previene la fatiga hídrica. Están aprendiendo muchísimo conmigo. Ayuda bastante a que el cabello, el agua no penetre tanto, 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 tan directamente en el pelo. Y el shampoo tampoco sea tan, tan, tan abrasivo. Esto ayuda a que se reduzca el quiebre y que les vaya mejor en la vida. Pero como no se llevan de bien... Mentira. Traten de hacerse prepu, señores, siempre que se vayan a lavar el cabello. Y la siguiente es la ingesta de vitaminas y cosas que te ayudan al crecimiento del cabello. Escuchenme bien. Bien, escuchen aquí. Yo les dije en uno de los videos anteriores sobre el crecimiento que realmente ayuda bastante la nutrición. Tomar su agüita, comer saludable, hacer su ejercicio, ayuda bastante. Pero no les dije específicamente qué cosas deberían de consumir. Obviamente yo hablo de una nutrición balanceada totalmente, pero hay cositas que te ayudan a que tu cuerpo produzca colágeno y cosas que te ayuden al crecimiento. Bien. Número uno está la vitamina A, que según he escuchado y he leído en artículos científicos, ayuda bastante a la producción de sebo o de grasita en el cuero cabelludo. Y esto ayuda mucho al folículo. No lo sé aplicar de otra manera realmente. Yo leo mucho, pero no sé aplicarlo. El hecho es que la vitamina A ayuda bastante. También ayuda mucho la biotina. Ustedes saben que la biotina ayuda para el crecimiento de las uñas, del cabello, para el embellecimiento de la piel. Ayuda muchísimo. Es una vitamina que necesitamos bastante. También tenemos la vitamina C, que ayuda a la producción de colágeno y ayuda muchísimo a la piel, a las uñas y al cabello. Y obviamente la proteína también ayuda bastante. Y por último tenemos la vitamina D, que de este no hay análisis científicos, pero sí se han hecho investigaciones donde hay personas que tenían alopecia y al exponerse a la vitamina D del sol, les ayuda mucho en un sentido a los folículos. Realmente yo no sé aplicarlo bien, pero usted lo entiende. Así que lo pueden investigar en internet, pero sí he escuchado de investigaciones como esa. Todas esas vitaminas y cosas que les he dicho, no es que tienen que tener todos los frascos del mundo para poderlos usar y para que les pueda funcionar. Todo viene en la comida, amore. No necesariamente hay que hacer nada. La vitamina A la tienen muchísimo los, la zanahoria, auyama, todo lo que tenga beta caroteno ayuda bastante porque tiene mucha vitamina A. La biotina se puede conseguir en alimentos grasos como el huevo, las nueces, aguacate. Se encuentra también ahí. Tenemos la vitamina C en las cosas con vitamina C. Ustedes saben lo que tiene vitamina C. Naranja, pomelo, limones, cosas así. Y también, uy, el tiro. Y también la proteína está, ustedes saben dónde está la proteína. En carnes, en frijoles, por si son vegetarianos, en la avena. O sea, hay muchas cosas que tienen proteínas. Granos, su, 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 su. En fin, si ustedes consumen y tienen una dieta saludable en la que consumen todos esos grupos alimenticios, diario o por lo menos semanal, no necesitan píldoras, no necesitan nada de eso para que se estimule el crecimiento del cabello. En mi caso, por ejemplo, yo me hice depilación en láser hace un tiempo y me prohibieron el uso de biotina porque sí estimula el crecimiento. No sobrenaturalmente, pero sí estimula el crecimiento. Y me dijeron, tú puedes consumir alimentos con biotina, obviamente, porque no podemos hacer más onda contra eso. Pero consumir demasiado, tipo un frasco y así, no es recomendable porque te va a crecer el vello que estamos quitando con el láser, more. Entonces, no. Pero, en fin, ustedes entienden a lo que me refiero. Las vitaminas son sumamente importantes y les ayudan bastante en ese tipo, en ese ámbito. Y por último, está la más importante. La que le va a tumbar todos los mocos a todo el mundo aquí ahora mismo. Porque yo sé que hay mucha gente que piensa que ya con todo tu truco ellos van a tener la Rapunzel. No, more. La última razón por la que quizás tu cabello no está creciendo es la genética. ¡Uuuh! ¡Ay, qué dolor! Yo sé que hay muchísima gente por ahí que dijeron, ¡No, mi mamá que tiene el pelo por aquí! ¿Qué hago? ¡Amigo! No, mi amor. Realmente la genética es un factor sumamente importante por el cual tu cabello está en un punto específico de crecimiento o por el cual tu cabello simplemente dejó de crecer. Les explico. Hay tres fases de crecimiento del cabello. Anágena, catágena y no me acuerdo de la otra gena. Pero, en fin, anágena, catágena y protágena, no sé. En fin, ustedes entienden. La primera fase que es la... Porque no me acuerdo de cuál es. Es la fase del crecimiento. Entonces, esa fase normalmente dura de cuatro a seis años, pero varía bastante de un sujeto al otro. Una persona puede durar un año en esa fase, casi se llama, un año solamente y ya lo que creció el pelo ese año o en ese lapso de tiempo ya va a seguir con las siguientes fases y por eso el pelo no crece tanto. Aunque hay personas que pueden durar diez años también en esa misma fase y por esa razón su pelo crece, 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 crece y crece y es mucho más largo y crece mucho más rápido. También hay personas que retienen mucho mejor el largo por los consejos que les di anteriormente en el otro video que ustedes saben que tengo del crecimiento, pero realmente la genética fue un papel sumamente fundamental. No quiere decir que si tu mamá tiene el pelo cortito, tú lo vas a tener cortito. No, porque el ADN de tu madre no pasa directamente a ti solamente, también está el de tu padre y el de la familia de tu padre, el de la familia de la familia de tu padre, o sea, hay todo un árbol genealógico que no significa que lo que tu mamá tiene te toca a ti o lo que tu papá tiene te toca a ti. Hay muchas cosas que estudiar sobre eso, pero realmente la genética juega un papel fundamental. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá siempre tuvo el pelo cortito por decisión propia, pero yo nunca supe si a ella le gustaba, si su cabello crecería mucho, siempre ella ha tenido el pelo corto y vi fotos de mi abuela y mi abuela sí, mi abuela sí tenía el pelo aquí abajo, súper largo. Y yo, oh, mi abuela. Pero mi familia de mi abuelo la tiene súper corta, o sea, no sé, no sé si puedo tener el pelo largo o corto. Yo lo que trato es de mantener el largo que ya tengo y cuidarlo y protegerlo para que no se me vaya a dañar y ver hasta dónde puede llegar mi cabello. Y luego de que llegue a ese punto en el que yo diga mi cabello como que se estancó, como que aquí llegó, como que ya no quiere más. Me rapo la cabeza con un abejón y vuelvo a empezar porque es divertido. Eso es todo por el video de hoy. Espero de verdad que les haya gustado. Realmente a mí me encantó decirles esas razones, esos truquitos. Si quieren más trucos para tener o mantener el cabello largo, para el crecimiento del cabello, déjenme saber en los comentarios. Ya saben que los quiero y los amo demasiado. Recuerden que si les gustó el video deben darle like y suscribirse. Si ustedes no se suscriben y le dan a la campanita ahora mismo, ¿saben qué va a pasar? Yo voy a desaparecer del mapa porque YouTube me borra del mapa, amores. Si tú no le diste algo, si tú no comentaste, si tú no le diste like, si tú no le diste nada, yo dejo de aparecerte en tu página. No importa que te suscribas, YouTube le vale eso. Si tú no te suscribes y le das a la campanita, olvídate de mí, amores, porque desaparecí. Te desaparezco. Así que dale like, suscríbete, comenta, haz todo cómic. Si quieres, entra directamente a mi canal para que te siga apareciendo. Si fue que te caí bien, ¿sabes? Porque... Y nada, señores. Los quiero mucho. Los amo demasiado. ¡Ay! Te vemos en una conmifando. Les quiero mucho. Bye. De todas formas, yo estoy subiendo video todos los domingos. Y también lo voy a ver a veces. Pero todos los domingos. Entonces, ya cuando estoy subiendo video todos los domingos, ustedes no tienen que esperar que yo YouTube lo ponga. Ustedes vienen los domingos después de la tarde, que siempre hay como después de las doce. Y ustedes van a encontrar video ahí. Así que tranquilo. Una alarma ponga. Una alarma. Y bueno, que subo video hoy. Tiene, tiene.